Papá acaba de llamarme. ¿Qué le dijiste? Le dije que Mehmet estaba bien, que se sentía mejor. ¿Estás cometiendo un error? Si tu padre se entera de la verdad, ¿cómo crees que va a reaccionar? De todas maneras, no puede venir. No sacamos nada con preocuparlo. ¿Le dijiste que se tomara el examen? Su riñón puede ser compatible. Ay, no lo había pensado antes. ¿Cómo pudiste olvidar algo tan serio? ¿Y si sospecha que algo malo pasa? La vida de tu hermano está en juego. Mehmet debe hacerse ese examen ahora mismo. Solo contesta, prima. Debe ser por negocios. No tengo tiempo para esto ahora. Ay.